Venga mi padre a pagarle, pídele a usted que mejor se lo juegue y se va a dejar ganar estos ocho mil. Aquí los tiene y mucho cuidado. Así se va huerco, míralo ahí está ya. Váyse para allá. ¿Pues qué traes hombre? Yo nunca fumo delante de mi padre. Ya, tan grandote. Ay tú, ay tú que me llamo. ¿Qué es eso mijo? No sea tan peñonero. Esos son los ejemplos que le da su padre. No apá, suéltese Cristiano. Sí apá. No sea bruto mijo, perdóneme apá. ¿Dónde está mi compadre Sotero? Aquí, compadre. Oye, no traigo con qué pagarte. Tú dices cómo le hacemos. Si te conviene, llévate amigo para que te trabaje lo que te llevo. No, pues para qué compadrito, te doy las contras. No podía esperar menos de usted. Es usted un hombre, compadre. Todo un caballero. De los de mi cosecha. Dele las gracias mijo. Sí apá. Gracias, don Sotero. De nada huerco. Qué suerte para esta recastra de nada de ser mujer. ¿De acuerdo, compadre? ¿De a mil? ¿De a mil? Pero a una carta. A una carta, compadre. Saque. Una. ¿Qué era la que me trajo? No sé a mi saco, pa' qué tú ganaste eso. Aguante, chapá. ¿Me permite sacar tu carta? Ándale, mijo. Pero acuérdese de que soy su padre. Es que me ayunas, que es lo único que empata. Y pa' que no digas que soy un hijo desobediente. Aquí lo tiene. ¡Ay, Viviana, qué hermosura dijo, me dice! Dígala echando, dígala echando, porque ya ves que trae la suerte de su padre. Es de los de oro, mijo. Ya perdió ocho mil. Cállate, cállate. ¿Qué, le seguimos? Aquí me rajo, compadre. Bueno, pues mira, aquí tienen los cinco mil que todavía. Quedan tres mil de ganancia. Ya digo, mijo, aprende a jugar como su padre. Eso procuro, papá, nomás fijándome en usted. Y ahora sí, que venga la música, porque les voy a cantar. Chema, sirve trago para todo el mundo, que yo pago. ¡Bravo! Y ahora verás. Con el tiempo y un ganchito, ha de resecarse el mar. Con el tiempo, con el tiempo, semilla de enamorar. Porque el tiempo es buen amigo, buen amigo de verdad. Porque cobra y porque paga, porque paga y porque cobra, porque quita y porque da. Siga cantando, mijo, porque su padre está un poco ronco. Llévala su compa primero. Ah, pero, vuélvase para la palabra, porque no le falta el respeto a su padre. Sí, papá. ¡Salud! ¡Salud! Porque borrachos no son los que deben venir y los aborracan al siguiente día. Borrachos son los que amanecen crudos. Y fíjame viendo todavía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las otras que pegan mismo. Siga cantando, mijo. Sí, papá. Con el tiempo y un ganchito, va de resecarse el mar. Con el tiempo, con el tiempo, de mí te has de enamorar. Porque el tiempo es buen amigo, buen amigo de verdad. Porque cobra y porque paga, porque paga y porque cobra, porque quita y porque da. ¡Ay, hijos del dos de espadas, maldita, las otras loros! Tengo un gallo que le atora toda clase de loros. Parece que va a llover porque suenen las cañadas. No se anden con talugadas. ¿Ya ves plaza? Pues no hay toro. Acuérdate ese día que te dije el alma mía, por tu culpa herida está. Me dijiste, estoy segura, esa herida se te cura, con el tiempo sanará. Y ahora tú eres la que llora, eres la que implora, ese tiempo que pasó. No te aflojes ni te aflijas, son las penas que tú tienes, las mismas que tu vellos. No te aflojes ni te aflijas, son las penas que tú tienes, las mismas que tu vellos. Yo la que me acuerdo. ¿Por qué estás haciendo aquí en la cantina? Faltándole al respeto a su padre. Váyase para casa, mijo. Ella es su mamá, debe estar impaciente. No hemos llegado ni usted ni yo. Cuélele. Sí, papá. Álase a un lado. ¿Qué es eso, hombre? No, con permiso. A ver, eso es otra cosa. ¿Y usted, compadre, no me muere, hombre? ¿Cuándo va a tener su mamá?